Muy buenas y buenas noches, otra vez más, en otro video de la discusión les hago lo que es la compatibilidad para el signo de cáncer y el signo de capricornio para el mes de enero del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación van a llegar a tener, qué tipo de energía van a estar teniendo en este mes. Ok, entonces, cáncer y capricornio. Bueno, aquí veo una relación bastante bonita. Aquí está floreciendo el amor, aquí está floreciendo las cosas positivas y hay valor para arriesgarse, para tener esta relación. Si ustedes dos ya son pareja, ya son matrimonio, ya son novios o están comprometidos, viene una renovación para esta pareja. Ok, para cuestiones de socios viene ese poder de arriesgarse, ese conocimiento de estar seguros que a esta persona les conviene como socios. Ok, aquí hay información, aquí hay carácter, hay algo que les gusta de la otra persona que dicen, Sí, va, me quiero arriesgar con esta persona porque aquí hay valentía, aquí hay liderazgo. Ok, entonces uno de ustedes dos puede ser líder en una empresa y tiene cargo a otras personas, va a ser un buen líder. Ok, va a tener buenas relaciones con sus trabajadores o con sus socios. Ok, ¿qué más? En cuestión de que si están conociendo a alguien, aquí lo que va a venir es que pueden llegar a tener una relación muy bonita siempre y cuando se arriesgan a vivir algo nuevo. Salgan, diviértanse, conózcanse, va a haber quizás también golpes de pasión en el sentido de empiezan a atraerse mutuamente sin saber por qué y una cosa puede llegar a la otra y al final pueden acabar enamorados. Ok, entonces muchas bendiciones, muchas felicidades para estas parejas en todos los ámbitos. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho y adiós.